Pieles de oso. Por aquí. Vale. Espera, se me ha olvidado el código. Siempre me pasa. Al principio era el caos. ¿A qué viene eso del caos? El código. ¿Conoces el código, verdad? Esa no es la respuesta correcta. No soy sino una herramienta en manos de los dioses. Pero a veces es cuanto necesitan. Equión, el Vigilante. Esa es esta, amigos. Tranquilo, yo te he perdido la vida. Tranquilo. Bueno, bueno. Eres un compinche de la orden. Así que... Espera que morimos. Lo siento, chiquillo. Es lo que hay. Yo intenté probar, vale, esa opción de, oye, ¿y qué código? Porque a lo mejor era... Era esa típica situación de, oye, que se me ha olvidado el código. Cuando en realidad nunca hubo código, ¿no? Y me estaba lanzando ahí una mentirijilla. Y claro, yo dije, oh, ¿pero qué código? Si no hay código. Y me esperaba que el tío dijera, ah, muy buena. Te he tendido una trampa. Hablándote de un código que nunca existió. Ja, ja. Eres perspicaz, amigo. No esperaba eso, pero no. Había un código. Bueno, este parece ser un tío normal y corriente que tiene un perro, un lobo y... No, es un perro. Son perros. Señor, quita, quita. Pues tiene, tiene... Bueno, vale. Pues tiene un montón de vida aquí la peña. Tiene un montón de vida y su puta madre aquí todo el mundo. ¡A tomar por culo, hombre! ¡A tomar por culo! ¡Sois súbditos de la orden! Ya está, la gente no lo entenderá. Me verán asesinar ahí a gente inocente. Pero no son inocentes. Son pecadores. El burro es buena gente. El burro es majo. ¡Vad por saco ya, hombre! Así se atragantan las ranas. A ver, misiva secreta, vigilante. A ti, que bien conoces la importancia de los secretos. Quiero confiarte una tarea crucial. ¡Oh, my God! La orden no está establecida oficialmente en Macedonia y no deben descubrirla allí. Mis órdenes al respecto son muy claras. Es absolutamente esencial que nadie sepa quiénes somos ni qué hacemos. El culto de cosmos, en concreto, no debe saber que estamos aquí. ¡Ya no hay culto de cosmos! A tal efecto, necesito que vigiles con atención cualquier movimiento del culto. ¡Ya no hay culto! Infórmame de inmediato si descubres la menor señal o rumor sobre ellos. Por supuesto, no puedes hablar de esto con nadie bajo ningún concepto. Sé que puedo confiar en tus habilidades en la materia. Muy bien, ¿cómo queda la orden con esta muerte? O sea, nos quedaría por matar a este tío y ya está. Muy bien, pues vaya. El jefe era nivel 31 y los otros nivel 50, 49 y tal. Curioso, curioso. Vale, pues vamos a matar al último. Que me imagino, pues mira tú. Será alguna misióncilla por aquí. ¡Esta! ¡Gracias, malaca! Y con esto terminaríamos este, por lo menos para mí, horrible DLC. ¡Horrible! En el mapa se encuentra aquí. La verdad es que yo tenía fe en el DLC. Pero mi fe ha sido traicionada. Veremos si tenemos más suerte con el tesoro este que está por aquí. ¿Eso era un oso? Eso es un oso. Se confirma, se confirma. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantos osos? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos señorosos? Lo siento. Pero yo necesitar eso. ¡Coño, la puta! ¿Qué cojones? ¿Dónde salió este? ¡Más cabreado! Y tú, más cabreado también. ¡Va por culo! ¡Va por culo osos ya, hombre! Pues mira, ya tengo más pieles de osos. Bueno, no me ha dado pieles de osos. Me dio cuero solo. Pero bueno, vale. A ver, picha esto. ¡Apo! Lo hemos pillado. Y nos quedaría entonces esto. ¿Otra vez, malaca? Vale. Pues nos dirigimos aquí a ver si ya nos dan la misión final en la que podemos eliminar al último miembro de la Orden de los Antiguos. ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Coño, aquí ya estuvimos una vez, eh! ¿Os acordáis, no? Sí, yo me acuerdo de este sitio. Que Darío no quería entrar en este... Aquí, aquí. ¿Os acordáis? No, no, aquí, no. Aquí, no, aquí, no. Pues mira. Gracias otra vez, malaca. ¡Portadora del águila! ¿Cómo osas liberar la granja de mi hermano de esos trastornados chupasangres? Antidas, el orgulloso no estará jamás en deuda con nadie. ¡Malaca! Tu altruismo me va a dejar en la ruina. En los islotes de Macedonia encontrarás unos tesoros como último agradecimiento. ¡Basta ya, portadora del águila! ¡Basta ya! Me voy de Macedonia con la esperanza de no volver a verte nunca. Oye, 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 oye. ¿Pero, pero, a ver? ¿En serio? No me... ... En vez de darte la ubicación donde está el tesoro, te dice, no. Es que puedes estar en uno de estos cuatro. Seguro que en el último en el que busques. ¡Ay, Ubisoft! ¿Cómo te gusta alargar las cosas, eh? Me cago, está en 10 Y al parecer Cuando encontremos el tesoro Pues seguramente El tío Nos dará otra misión Que ya será un tú a tú Y nos enfrentaremos a él Porque de momento Y ha buscado otra vez un tesoro Que no pone nada de matar Así que Seguimos con la aventura Bueno, bueno, bueno Te toca buscar A ver, eso no es Esto por aquí, a ver Tú estás segura, mi niña Bueno, ahí hay un enemigo Es posible Voy a probar suerte con este, ¿no? Puede que ese tío sea un mandado Y que haya venido aquí a enterrar el tesoro Y esté haciendo tiempo, ¿no? Descansando un poquito Comiendo algo No, no, no Usted no Usted, que son dos ¿Qué cojones? Están fusionados Estaban fusionados Que solo me salía uno Pero seguro que son dos Que están fusionados, cabrón A mí no me queda claro Se supone que son dos, tío ¡Son tres! ¿Qué coño? Son tres Son tres Pero qué hostia puta, chaval Eran dos de repente No, era uno De repente se convirtieron en dos Y ahora son tres Pero qué clase de jutsu es este, Naruto Venga, jodido A mí no me tengo los huevos Y voy, puta Está huyendo, cabrón Creo que este es el tío malo, ¿no? Sí, al que tengo que matar puede ser Como no tiene casco Está muerto Mira, ves, no desapareció Porque... Ah, pues no sé por qué Es el único de los tres Que no desapareció Esto... No me sale el... El indicador del tesoro Pero tampoco me pone uno de cuatro arriba Así que... ¿Qué cojones? ¿Puede que haya sido esto un bug? No lo sé ¡Eh! ¿Que todavía me sale? A ver si lo decidimos ¿Sale o no sale? ¿Qué? Es que se quita Ah, se supone que tengo que... ¿Encontrarlo yo? ¿O qué cojones? Ni puta idea Esto ¿No? ¿Esto no es? Ah, pues sí Sí que lo conseguí ya Uno de cuatro No me había fijado Pues nada, cabrón Seguimos mirando las islillas Vale En esta En teoría No hay nadie Vale Que a lo mejor Naruto hace otra vez su jutsu Y respawnea aquí a alguien No se sabe No se puede saber A ver Creo que es este el tesoro, ¿no? Sí Vale Ya tenemos dos de cuatro Seguimos Todavía no hemos encontrado El tesoro bueno Porque el tesoro bueno Nos tiene que dar un montón de loot ¿No? Como el primero Vamos Vamos Vamos, acelera Uy Vamos, venga, venga Que tú puedes, mi niña Vale, usamos a Icaro Venga, a ver Icarillo Aquí estamos Aquí Vale, tercera isla Acelera, acelera Venga, eso es Vale, me quedo por aquí A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Vale, allí estoy viendo Uy, 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 uy Cuidado con el pollo Esto es good Vale, no es lo que necesitamos exactamente Pero eso era good Esto también es good Y esto también es good Pero nada es el tesoro Caché en la mar, ¿eh? ¿Dónde estás? Tesorillo Tesorete Tú He encontrado Huevo de gallina Cinco Madre mía Pues como dije ¿Dónde va a estar el tesoro? Pues en la última isla Donde vayas a mirar Acelera, mi niña Te he puesto a acelerar Gira Gira a mi izquierda Gira Vamos, ve, ve Madre mía Agua, poco profunda Vamos, vaya A este barco no vale para Marte Vamos, Icaro Estoy donde debo estar Uh Hay un oso Dos osos Pobres osos, ¿eh? En este DLC se están cebando con ellos O por lo menos en estas últimas misiones, ¿no? Nada, esto está muy a la vista Esto no es Algo un poco más escondido Creo que me ha visto uroso Puede que sea ese Da igual ¡Vamos! Vamos a marcar al otro Y le hacemos este ¡Vamos! Va por culo Ya está Ya no hay osos por aquí ¿Esto es tesoro? Sí Otra vez, Malaka Completado Vamos a mirar el mapa De momento no veo yo ninguna misión más Pero todavía Vale, pues Supongo que el tío Como dijo en sumisivas Se habrá ido de verdad De De Macedonia Así que bueno Vamos a ir al campamento El veneno de Potidea También se encuentra en el campamento militar De Aristeas en Macedonia Pues Con todas las misiones Completadas Del legado De Del DLC Porque están todas completadas Están todas Salvo Que mate al último tío Que se encuentra En el campamento ese De No sé dónde ¿No? En el campamento tal Campa No Este Este Campamento Este Campamento de Aristeas Pues vamos aquí Y lo matamos Que era justo donde estaba La misión del herrero Del oso y tal Era justo aquí ¿No? Pues aquí estaba el tío Que agua está en 10 Pues vamos a hacer una masacre Se van a cagar La verdad es que este DLC A mí me tiene sorprendido Una vez más Ubisoft demuestra Lo que está haciendo con la serie Que es Descargarla y Y destruirla Destruirla Porque la está rompiendo La está matando Por mucho que no saquen Un Assassin's Creed En 2019 Que ya dijeron que no lo iban a sacar La saga Dudo que pueda Volver en algún momento A A lo que fue antes ¿No? A juegos con una Historia interesante Y tal Espero que nadie me vea aquí Este DLC se supone que trata sobre El legado De la primera hoja oculta Joder La primera vez que se usa Y se fabrica Y todo eso ¿No? Pero ¿Cuánto hemos visto La hoja oculta En este DLC? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces se usó? ¿Hemos llegado a ver Cinco minutos De hoja oculta? Yo creo que no Entonces Como un DLC Que trata sobre La hoja oculta No se ve Prácticamente En casi ningún Momento La hoja oculta Algo Algo mal Estás haciendo Entonces Algo mal Estás haciendo Vale Vamos a ir Atrayendo a la gente Si es que viene Si es que viene el hombre Eso es Más por culo Este no es el Fittipaldi Supongo que será ese ¿No? Que es el más chepado Más bestia Pero no creo que lo pueda matar De un golpecillo Así que vamos a ir Eliminando Así de forma Hay una pista Ah Es una pista Vale 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 Yo pillo la pista Pero Primero Elimino a esta peña Seguramente Será el tesoro De este sitio El que contenga la pista A ver Vamos a silbar Porque este sitio Tiene un tesoro ¿No? Roba el tesoro Tiene dos Vale Yo no me digas Que no vas a venir Yo me vas a dejar Con el silbio en la boca Hijo de puta Espérate tú Porque está viniendo aquel Y me pilla Uff Me pilla infraganti No te quejas No te quejas ahí Quieto Sigue moviéndote Sigue Pero que What the fuck Yo quería cargar a esta gente Pero no están poniendo De su parte Tío Así que Robamos la pista Vamos a ver Donde está el tío Vamos a revelar Su identidad Primero No A ver La médica La misma sustancia Puede ser un tónico O un veneno Depende de la intención Del médico La médica Era la mala Muy bien Ya sabemos Al final Cual era el malo Lo que yo me pregunto Es Si hubiéramos elegido Matar a la médica El malo hubiera sido El otro Porque nosotros Elegimos matar al tío Y resulta que la tía Era la La malvada En realidad Me pregunto Que es lo que hubiera ocurrido No pues Está Está lejos Está lejos Era algo Normal Y de esperar Es lo típico ¿Quién va a ser el enemigo? Pues el que menos te espera ¿Quién es el que menos te espera? Pues la médica La doctora Que es la que se supone Que es buena gente Y ha intentado ayudar Y tal y que cual Y no es el malvado Ese tío Que está de mala leche Gritando Enviando guardia Y Tienes que hacer esto Hija de puta Me cago en tu madre Maraca de mierda No se queda Lo normal es pensar Que era el tío ¿No? Porque era un capullo Y no vas a sospechar De la doctora Es que Es algo muy típico Es algo muy típico Pero bueno Opté por lo típico Y al final No era lo típico Era la tía Vaya tú Perdón Vamos a pedirle Explicaciones A esta Malaca De mierda Traidora Y jae Puta Encima tiene aquí Su Pequeño Escondite Con Un par De guardias Buenos Vale Hombre Puedo intentar Nada Da igual Asalto de día No importa Podría Esperar ¿No? Hacer que pase el tiempo Y que sea de noche Pero Me Da igual Dios hermano Me vas a decir Que no vienes Pero yo no ¿Para qué tengo Un silbido Si la gente Pasa de él? A ver si vienes Ahora Ahora si vienes Gilipollas Antes silbé al tío Miró para atrás Y pasó Este es lo mismo Usé el asesinato premium El VIP Pero con uno normal Creo que lo hubiera matado ¿No? Decime eso a la cara Boludo Vale 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 Bien 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 Soy malvado, amigos Y los cadáveres desaparecen Así que no hay problema Pero, cabrón, ¿por qué sospechas de mí? Si yo soy una persona totalmente... A ver, que estoy en zona normal, jodid No puedo estar ni aquí Chayo, chayo, uno no puede mear tranquilamente en el bosque Mierda, no lo mato Uff, probaré con esto Sobrevive el hijo de puta Madre que te parió Lol Hijo de puta Mira, me sigue con la mirada el cabrón Yo le iba a silbar por aquí Para que el tío mirara por aquí Que fuera por aquí Y yo entrara por el otro lado Pero el hijo de puta tiene una intuición Y me sigue con la mirada Pero que no sospechan, ¿sabes? Siguen ahí tranquilamente Dios, que feo, loco Pues mira, yo voy a entrar en plan como un loco mierda O no No con veneno, portadora del águila Pero lo importante es que mueras Mierda, me quemo Pobre incauto A ver, Cerda Confirmo tu muerte Y terminamos con el DLC En teoría Esto es por lo que le hiciste a mí Sub Yo 0.03 Cabrón, nadie se ha pasado este DLC Nadie, nadie quiere jugarlo Qué puta risa, cabrón Pues, sí Definitivamente Creo que ya hemos completado Absolutamente todo 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 Vamos a mirarlo por aquí Pero sí, ¿no? A ver, misiones Oh, no, no, no Aquí hay algo Espera a que tu legado continúe Vale Sí, lo hemos completado todo Espérate a que salga el próximo DLC Que no sabemos cuándo será Probablemente dentro de un mes Me imagino, ¿no? Ñe, loco Ñe Y por aquí se termina el primer DLC De Assassin's Creed Odyssey Dejad en los comentarios Qué os ha parecido El legado de la primera hoja oculta Dejadlo en los comentarios Como yo dije ya Durante el DLC Me esperaba Tenía fe ¿Vale? De algo bueno La primera hoja oculta Ubisoft lo tiene que hacer bien No puede mancillar algo tan importante Como esa arma, ¿no? No puede hacerlo bien Pues lo ha hecho Lo ha hecho Yo no sé cómo lo consigue Ubisoft Pero cada cosa que saca Es peor que la anterior Y eso me da miedo Joder, me da miedo Porque no quiero que sigan jodiendo Esta gran saga Lo único que podemos hacer Si queremos jugar un buen Assassin's Creed Es Pasarnos de nuevo Los antiguos Porque lo que sacan ahora son Pues Juegos largos Largos Mundos abiertos enormes Solo para que duren más Más y más Vacíos Sin contenido Sin argumento ¿No? Hemos visto que Lo único que tiene Este DLC De hoja oculta Fue cuando la enseñó Brevemente Cuando mató a Jerjes Y poco más Es que no llega ni a 5 minutos De hoja oculta Y ni siquiera ha sido interesante Lo que hemos hecho en este DLC ¿Ha sido interesante? No Ha tenido 5 minutos de De interés ¿No? De mira, esto es interesante Ah, mira, y esta vez es interesante Y esta también es interesante Cosas sueltas Durante el DLC Muy sueltas Y ya está Pero aún así El DLC te ha durado Tus Tres horillas Aproximadamente Si sumas todos los vídeos Unas tres horas De juego Pero solo 5 minutos Son interesantes Y solo 2 minutos Tiene que ver Con hoja oculta Algo Algo está mal Entonces Algo no funciona ¿Vale? Obviamente Tendré que jugar El próximo DLC Para poder acabar Con el legado De la hoja oculta Y ver que Que es lo que hace Ubisoft ¿No? En ese DLC Esperemos que ese sea bueno ¿No? Cruzemos los dedos ¿No? O sea Por estadística Tiene que sacar algo bueno Ya no para de sacar cosas malas ¿No? Ya es que por ley A la tercera va la vencida ¿No? Pues ya Es que El próximo DLC Tiene que ser una obra maestra Ya verás A la tercera va la vencida Ya verás No te olvides No te olvides De darle al like Si te ha gustado Ver por primera vez La hoja oculta De suscribirte al canal Para no perderte El próximo DLC Y recuerda Que puedes seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo En la descripción Si quieres apoyar al canal También está en la descripción Esto es todo Hasta la próxima Campeones Adiós